Si nosotros vamos a hacer nuestras películas o cortometrajes o documentales, pues FIOMHOP te lo distribuye. Los artistas de música siempre ganan por vida, porque ellos tienen, ganan de ASCAP, ganan de diferentes áreas por vida. Este es nuestro, como los cantantes. Cuando a ti te contratan en un video, a mí me han dicho, Javi, si tú tuvieras por ciento de todos los videos que tú has hecho, tú fueras multi, multi, pero demasiado multi. Y ellos me dicen, ¿por qué tú no te ganas por ciento? No existe un porcentaje para nosotros, si tú no eres el dueño de la música, o si tú no hiciste un blanco y negro con el artista, anticipación, que requiere abogado, nunca lo haga sin abogado y todo, sobre yo quiero 10% de esta canción y eso. Yo sí lo he hecho con artistas y una vez me salió y vende, 100 veces quizás. Porque el artista tuvo palabras, yo no tenía abogado ni nada porque no tenía el dinero, dímelo. En tu experiencia, cuando esas situaciones se dan o existe la posibilidad, tú vas a hacer el video de un artista, ya están ya ultimando, por decir así, los últimos detalles. ¿Qué consejas tú? Sabiendo nosotros que somos parte de la producción, puede ser DP's o directores, ¿recomiendas tú hacer el approach al artista o al management de ellos para hacer algo así, de llevar un porcentaje? ¿O piensas tú? Porque nosotros pensamos, bueno, puede que aquí nos vaya muy bien porque el artista está pegado. Un ejemplo, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer el approach de decir, podríamos hacer este contrato del porcentaje que tú estás comentando o mejor no hacerlo? Porque puede ser, no sabemos, ¿verdad? Los carácteres de cada quien o cada management team para aprovecharlo de otra manera como Film Hub lo hace para nosotros los cineastas, por decir así. Es que sí, vale la pena. Si usted va a hacer un video gratis a un artista nuevo porque es su amigo y es su hermano, ¿se acuerdan de mi hermano? No, mi hermano, o sea, de verdad, digo, que él te dice que es tu hermano, tú sabes que eso no existe si no eres hermano de verdad. So, si tú vas a hacer algo gratis, pues dile, mira, sí, vamos a hacerlo, yo cojo el 50%, yo lo pongo en mi YouTube, pero tú me lo estás pidiendo gratis y también no quieres darme nada. No hagas nada con esa persona, esa persona no tiene un corazón bueno para esto, ¿entiendes? Esa persona es comelona, como dicen. Pero si tú tienes un artista grande, como por ejemplo un Jay Álvarez, un Ñengo Flow, que yo hice con ellos negocio de esa forma, pues sí, o sea, es que si ellos quieren también, porque existe esto. Si tú eres un director que ya tiene un precio de 20 mil, 25 mil dólares, 30 mil dólares, pues tú puedes quizás jugártela ahí. Pero si tú eres un director nuevo a un artista como Ñengo Flow, me dices, pero ¿qué yo gano de esto? ¿Entiendes? Si yo puedo pagar lo tuyo mejor y me quedo con mi porcentaje. Pero si tú trabajas para un artista grande y tú eres el que le hace la cámara y viajas con él y tienes la confianza, sí es bueno. Pero siempre habla un blanco y negro, de verdad. Porque cuando es un artista, firma con Sony Music, ya tú te vas para la mierda. Ya tú, papi y yo, no hay forma que tú ganes porcentaje, a menos que tú lo hayas tenido en escrito con un abogado. Vas a tener que invertir tus 700 dólares, un abogado bueno, algo lo que sea. Y aprender de ese negocio. Pues yo sé que hay muchos aquí que le hacen videos gratis a su amigo, y eso es bonito, no es feo. Pero, dando y dando pajaritos volando, que también nos ayuden, ¿verdad? Por eso es que viene FilmHub. Es una distribuidora. Mira, como todo, tienen que leer un poquito la página. Yo no estoy diciéndole la información completa, porque vamos a estar aquí todo el día con esto, nada más. Pero usted puede hacer su... Vamos a suponer que usted hace un documental, ¿verdad? Yo ahora mismo estoy en plan de hacer un documental de perritos, que me gustan mucho los perritos. ¿Y qué pasa? El perro mío yo lo quiero más que a mis primos. Más nada te digo. Voy a hacer entrevistas, sé para dónde voy a ir. Quiero que sea como que algo que la gente se vea cool. Adoptar perros. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Quizás no a todo el mundo le interesa, olvídate. Pero, ¿qué pasa? Yo sí, hay unos estándares que ellos te piden que tú grabes. No que grabes con un celular y que sea bien malo. El audio, otro problema que nadie piensa, es muy importante. Esas son las cosas que usted puede leer. No todo el mundo, como Netflix, requiere ciertas cámaras. Tú puedes hacerlo con una Sony A7 II. Y como quieras, puedes ponerlo. Y esta plataforma está en Tubi. Está también en Amazon Prime. Ahora yo hicieron un negocio con iTunes, con Apple. Si tu película, si la aceptan, te la aceptan como en 200 o 300 canales de distribución. O sea, ellos te distribuyen. Existe otra cosa que son aggregators. Que es más o menos esto, pero ellos te cobran de primera. Mira, 1.500, monstruo. Esta gente te quitan el porcentaje. Tú coges 80% y ellos cogen el 20%. Ninguna de esta gente me está... Esta gente no sabe ni que yo existo. No se crean que aquí hay... Ojalá. Pero pronto voy a meter mano para allá. Pero, ¿qué pasa? Si tú haces un cortometraje, o perdón, un documental, una peliculita, o documentales, que empezamos por un lado, y empiezan a sonar y empiezas a coger tus chequecitos 100, 200 mensuales por vida, estamos hablando de otro tema, más va aprendiendo, está haciendo algo para ti. Porque todo el mundo, si yo te contrato a ti, a ti, a ti, y te doy 200, 500 dólares, 500 dólares para editarme un video, me lo editas rápido. Pero cuando para es para uno, uno no lo hace. ¿Entiendes? Uno espera y uno espera hasta que, ah, no, el día perfecto. Deberíamos de invertir en nosotros mucho más. Mucho más. Porque la verdad, eso es para todos, no es para las firmaciones. Es la plataforma más rápido que pagan ellos. Rápido que llega el dinero, rápido lo envían a nosotros. Si tú tienes un presupuesto de 5,000 dólares, o es menos de 5,000, porque es más o menos de 10,000 para abajo, de 30,000 para abajo, así. O sea, si tú tienes uno que es de 10,000, si tú invertiste 300 dólares, está en la categoría de 10,000 para abajo, o sea, del low budget. Pues tú puedes poner que sea a 1,99, a 99 centavos, 3,99. Más o menos ustedes tienen que investigar. Si hiciste una película de un millón de dólares, y no me contrataste, te odio. Si hiciste una película de un millón de dólares, pues tú le vas a poner quizás 19,99. Como Michael Bay o algo. Que todavía es bajo presupuesto en Estados Unidos. ¿Verdad? Esto es una cuenta de un amigo, no se emocionen. Que tiene... Como pues... Cuentita mía por ahí, pero no quiero frontear. No, mentira. En el 2020... No, 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 pero esto es de FilmHub, no es de banco, mi gente, no es de banco. Es de FilmHub lo que le ha hecho. La persona tiene tres títulos nada más. Tres. Y la persona, pues lógicamente en la pandemia, mira qué chévere le fue. Mira, 39, 20... Yo creo que a usted no le molestaría ganar el salguidito. Claro, quizás, para llegar ahí no es tan fácil. Tampoco es que tú pongas una película, si a nadie le interesa y no está hablando un tema que a alguien le interese y no tiene la calidad adecuada, pues no va a llegar ahí tan fácil. No sé, yo no quiero mentirle a usted y que usted se... Cómo hace la gente que está en tarima. No, vamos a ser millonarios. Sí, 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 y te vende y te vende y tú emocionado y eso es súper satánico, yo creo. Hola a todos, mi nombre es Cristian, vengo desde Honduras. Hasta el momento todo ha sido un éxito. Todos los panelistas han estado de primer nivel, definitivamente. Y las pequeñas sorpresas que se dieron durante el seminario, que nadie se lo esperaba. Yo sé que los demás colegas y yo compartimos este sentimiento de sorpresa y de satisfacción. No solamente de lo que estamos aprendiendo, sino de ver a la gente que nosotros admiramos, estar ahí y compartir con nosotros ese momento especial. La verdad que muy agradecidos y definitivamente muy contentos por todo lo que se dio el día de hoy. Empezaste a hacer video, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos. Todo es muy profesional. Él tiene recursos. Cuando tú le escribes, él te contesta. Cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra. Y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí.